Música Quiero aprovechar esta ocasión para expresar mi gratitud por el apoyo que hemos encontrado en la federación y particularmente en el secretario Osorio Chong y María de los Ángeles Fromo para poder enfrentar un enorme reto. Yo tuve la oportunidad y el honor como senador de la República de ser de los que promovió y votó a favor de esta transición hacia el sistema penal acusatorio con la convicción de que los juicios los debe ganar quien tenga la razón y no quien tenga dinero o esté cerca del poder. Convencido de que quienes deben de estar tras las rejas son los delincuentes y no los ciudadanos y que si queremos seguridad debemos acabar con la impunidad. Me da mucho gusto que estemos trabajando juntos y particularmente que hoy podamos presumir en Izuca y que podamos decirle a todos aquí está una casa de justicia digna. Aún recuerdo el día en que llevaba escasos momentos de haber sido designada secretaria técnica cuando recibí la invitación para ir a dar el banderazo de entrada en operación de la Casa de Justicia de Tercitlán. Una casa que simplemente al verla recorrer, ver su funcionalidad y ver su estructura nos dimos cuenta que podía ser un modelo para México y así hemos hecho análisis de distintas estructuras de construcciones que se han llevado a efecto en todo el territorio nacional y de una u otra manera seguimos referenciando a Puebla como un modelo de casa de justicia que debe seguirse para la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Que sin duda aquí estaremos viendo el avance de la transición hacia un nuevo sistema de justicia penal acusatorio para garantizarles a la sociedad el acceso a una justicia pronta, expedita, imparcial, transparente, fundamentalmente respetuosa de los derechos humanos. Y déjenme decirles que sin duda para nosotros es esencial ver desde la perspectiva de la sociedad como ya en varios municipios del Estado de Puebla la ciudadanía está percibiendo una manera diferente de la justicia, una nueva cara en donde la reparación al daño, donde la atención a víctimas, donde el centro fundamental del respeto de los derechos humanos es todos los días un tema que se pone en práctica y sobre todo en el esfuerzo. ¡Gracias!